Vamos a bailar, vamos a bailar con Tornado Háganle una rueda, Juana, porque ya empezó a bailar Y esa morena cubana, nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura, muévete negra que estos ciscan de la pura Porque baila doctor es reina donde quiera, con esa gracia con que mueve sus caderas Baila como Juana la cubana, el ritmo que se siente sabroso como un jugo de manzana Baila como Juana la cubana, un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana, para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana, viendo bailar a Juana me quedo hasta las 6 de la mañana Baila como Juana la cubana Ya la cumbia comenzó, hay que mover los pies, pero miren quien llegó, la güera Salomé Y al ritmo de esta cumbia la güera está bailando, hay que sabroso baila, todos están mirando Compadre mira como ya mueve la cintura, se nota que a esa güera le sobra sabrosura Compadre Juan como la ves, como se mueve sabrosa esa güera Salomé Compadre Juan como la ves, mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés Compadre Juan como la ves, como se amaña esa güera para mover los pies Compadre Juan como la ves, fíjate compadre en las caderas de la güera Salomé Compadre Juan como la ves Pero mire como luce su figura Como mueve las caderas al bailar Esa negra Catalina es la locura, como baila tiene fuerza de huracán Se le nota, se le nota que ella goza y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso candelosa, que no para de bailar y de bailar Pura sabrosura y puro vacilón Porque Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Ay compadre mire nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón Viendo esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina pa' gozar el reventón Y esto es pa' los gorditos Échale, 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 pozole, échale gorditas Uy, uy, uy Y unas caguamitas Ya me dijo el doctor muy en serio Que de kilos estoy pasadito No más grasa ni azúcar ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito No más grasa ni azúcar ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito Con mi colesterol en trescientos El antojo casi me domina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guise un chicharrón Un pedazo de jamón O prefieres pollo frito mi amorcito? Cómo es sabroso el chicharrón Tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso cariñito ¿Qué es lo que te pasa corazón? Siempre ha sido con melón Y te me pones tus moños mi gordito No, muchas gracias pero no El doctor ya me ordenó Que me faje el cinturón Es que me sube el colesterol mi amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol mamacita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol chaparrita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol puchunguita Me sube el colesterol ¡Gracias!